Hola, bienvenidos a este tu canal NatiDC, donde estamos creando y aprendiendo juntos. La técnica del decoupage consiste en decorar objetos de madera, vidrio, plástico, cartón, etc. con diferentes recortes de papel o tela impresos, es decir, con las imágenes que más te gusten. Vas a necesitar tu cuaderno una vez que le hayas quitado el espiral, unos trozos de papel, los que tú quieras. Yo en este caso reciclé algunos trozos que me quedaron de otras manualidades, resistol blanco, una brochita, un platito y agua. Vamos a comenzar virtiendo un poco de resistol en nuestro platito y vamos a empezar a pegar nuestros trozos de papel. Esta es una manera, puedes ir colocando resistol en el papel y después colocarlo en la parte que tú desees de la pasta de tu cuaderno. Y pones encima también un poco de resistol. Hace lo mismo con los demás, como te menciono, esta es una manera de ir agregando a cada papel resistol y después acomodarlo donde tú desees. Aunque es un poquito más complicado. La segunda manera es poner resistol encima de la pasta y enseguida colocar el trozo de papel que más te guste y encima ponerle nuevamente resistol para que quede más lisito y más pegado. Y así lo vas haciendo con todos y cada uno de tus papelitos. Recuerda que puedes usar los papeles impresos que tú desees, de los que sean más de tu agrado, con las imágenes que a ti más te gusten. Yo te repito, en este caso usé trozos de papel porque me gusta mucho reciclar. Al terminar de agregar todos estos papelitos tendrás que esperar un tiempo a que seque. Una vez seco, el siguiente paso es preparar la capa que pondrás encima de tu pasta nuevamente. Primero vas a vertir resistol blanco y un poco de agua. Y seguirás agregando más resistol para que no te quede una consistencia ni muy aguada ni muy espesa. Algo más o menos así. El siguiente paso es ir colocando toda esta mezcla en toda la superficie de nuestra pasta. Vamos a hacerlo igualmente con ayuda de nuestra brocha. En el decoupage profesional venden ya barnices especiales a los cuales no les tienes que agregar nada. Y en esta ocasión nosotros utilizamos esta mezcla que nos da una apariencia similar. Al terminar así quedará tu pasta y vamos a esperar un rato más a que seque. Una vez seco, ahora sí puedes agregar tu pasta a tu cuaderno y así fue como quedó. Aquí puedes ver otro ejemplo más. Esto también lo hice con algunos recortes que me sobraron. Si te fijas, le da como un toque brillosito y satinado con la capa de resistol con agua que le pusimos al último. Espero te haya gustado. Ojalá pongas en práctica esta nueva manera de forrar tus cuadernos. Te pido por favor que le des like y que te suscribas para que sigamos creando y aprendiendo juntos. Nos vemos pronto.